¿Cuántas veces conversando con la luna? ¿Cuántas veces conversando con la luna? Con su imagen adornaba aquel lugar Yo en cambio por quererte tiernamente Solamente te besaba sin cesar No importa mi vida que pasen los años Si es amor sincero no puede morir Para mí en la vida no hay desengaño Y siempre a tu lado quisiera vivir ¡Sigue! Tito Miranda Decirle eso que te había encargado tu mami Lo que hizo de nosotros de cariño Aunque quiera no podremos olvidar Y esas veces que cambiamos de este niño No importa mi vida que pasen los años Si es amor sincero no puede morir Para mí en la vida no hay desengaño Y siempre a tu lado quisiera vivir ¡Sigue! 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 ¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras? Cuando estás al diente de pasión Quiero que te acuerdes un poquito De esos tiempos que yo era tu amor En mis dulces sueños te sigo soñando Y estoy ya perdida, te estoy esperando Te estoy esperando Sediento de amor ¡Viva! ¿Quién oirá tus palabras? Cuando estás al diente de pasión Quiero que te acuerdes un poquito De esos tiempos que yo era tu amor En mis dulces sueños te sigo soñando Mi estrella perdida Te estoy esperando Te estoy esperando Sediento de amor ¡Nos vemos en el próximo video! Recordando cosas pasadas, encontré guardar un pañuelo, compañero del desconsuelo, de lágrimas de jamás. Ese pañuelo que me diste, estaba muy bien perfumado, feliciosamente bordado, que siempre conservaré. Si fuera aquel pañuelo a contar, las alegrías de nuestro ayer, al flores media fue aquel querer, que no pudo ser, triste recordar. Tú me entregaste pleno tu amor, y yo mi vida toda tení, porque es que tanto después sufrí, porque en el vertí, notaste dolor. ¡No, no, 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 no! Hoy será donde quedan nostalgias, de aquel cariño ambicionado. Y ese pañuelito bordado, que siempre besé con ansias, por eso es que lo he conservado, eternamente en mi existencia. Porque significa la esencia, de lo que nunca murió, si fuera aquel pañuelo a contar, las alegrías de nuestro ayer, al flores media fue aquel querer, que no pudo ser, triste recordar. Tú me entregaste pleno tu amor, y yo mi vida toda tení, porque es que tanto después sufrí, porque en el vertí, notaste dolor.